Salco, se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, está por cinco minutos. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una solicitud que hace vívidas las inquietudes de mis representados del Distrito 3, pero no sólo de ellos, sino de todos los transeúntes de la zona norte de la Ciudad de México. El Rosario, que día a día moviliza a grandes cantidades de personas del Estado de México a la ciudad. Para ello, puntualizaré que la demarcación territorial de Azcapotzalco se ubique en la zona norte de la ciudad y limita con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlanepantla de Vaz, pertenecientes al Estado. Al oriente, con la demarcación territorial de Gustavo Madero y al sur, con las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Según datos del Inegi, con una población de 425 mil 298 habitantes, la transitan a la delegación, o la alcaldía más bien, alrededor de 400 mil personas que realizan sus actividades económicas en esta demarcación. El grueso de la población flotante que ingresa lo hace a través del principal punto de partida y comunicación de la zona norte de la ciudad, que es el Centro de Transferencia Modal El Rosario, conectado al Metro Rosario, que es la estación terminal de la línea 6, el Rosario Martín Carrera, y la línea 7, el Rosario Barranca del Muerto. Actualmente, a la CETRAM llegan unas 30 rutas de transporte, las cuales 25 circulan por el Estado de México y 5 por la capital, dando servicio a más de 280 mil usuarios diariamente. El entorno de la CETRAM se ha visto beneficiado con el mejoramiento de la iluminación del perímetro del proyecto, la integración de áreas verdes y mejoramiento de banquetas, implementación de reductores de velocidad que también se usan para brindar más seguridad al peatón y la reducción del tráfico vehicular. Cuenta con áreas comerciales, 81 locales, los cuales destacan cines, cajeros, escuelas, tiendas de conveniencia, ropa y accesorios. El Centro de Transferencia Modal comprende más de 50 mil metros cuadrados, incluye 5 andenes de 300 metros de longitud y 7 metros de ancho cada uno, dos niveles, 8 módulos de sanitarios y cuatro elevadores de 10 escaleras eléctricas. Con las más recientes remodelaciones del CETRAM, el sistema de transporte colectivo metro habilitó una salida privacional a pie de cultura norte, que trajo muchos beneficios a los transeúntes y a los usuarios del sistema de transporte modal, ya que las empresas que se encuentran alrededor tienen una afluencia de más de 30 mil personas, además de que conectó las calles de Rivera, Anaya y San Martín Xochinawac, beneficiando a los vecinos de la unidad Xochinawac, a los trabajadores de Escapo Park y Grupo F Logística, que llegan de forma más rápida y segura a sus lugares de trabajo. Esta salida provisional resultó probatoria de la necesidad de comunicación directa entre la zona industrial y las colonias aledañas con el metro de la Ciudad de México, ya que benefició a un poco más del cuarto de transeúntes, permitiendo también un acceso más libre por las demás entradas. Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante este pleno del Congreso el siguiente punto de acuerdo. Único, se solicita al transporte colectivo metro y a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias rehabiliten el acceso a pie por parte de Cultura Norte, que comunica al Centro de Transferencia Modal con el Rosario, con la unidad Xochinawac, con la calle Manuel Rivera Anaya, al Parque Industrial Azcapo Park y a la calle San Martín Xochinawac, en la demarcación territorial de Azcapozalco. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Diputada Leticia Varela. Muchas gracias, presidenta.